El avión que te compramos, nadie y yo, todo perfecto. ¿En el privado? Es que a ti sí te podría, o sea, tú sí te podrías venir caminando sin problema, ¿no? Y ya lo he hecho. En el 2012 me vine corriendo desde Vancouver, Canadá, hasta Mazatlán, de casa a casa, donde vivía, hasta donde nací, a Mazatlán. ¡Guau! Oye, yo lo decía de broma porque además yo estaba impactado de tu récord Guinness, que es de Cancún a Washington. Así es. ¿Cómo estuvo esa preparación? ¿Qué hiciste? ¿Nadaste? O sea, obviamente, pero ¿cómo empezó? ¿En dónde empezó? Empezó en Cancún, nadé 193 kilómetros y fue en circuito como un triatlón. De ahí, cuando terminé nadando 16 kilómetros al día, más o menos, dependiendo porque hubo huracán, hubo de todo. En bicicleta desde Cancún hasta La Grande, Georgia, ahí hice la transición. Y corriendo desde La Grande, Georgia hasta Washington, que fueron 1,123 kilómetros, más o menos. ¡Guau! Casi tripliqué el récord anterior que tenía 20 años. Pero ¿cómo se llega a eso, a correr una cantidad así, tan enorme de kilómetros? ¿Por dónde empezaste? ¿Por qué empezaste a correr? Bueno, yo tengo más o menos 10 años haciéndolo y la verdad que nunca me imaginé que iba a ser el tipo de mi vida. Porque, bueno, yo vivía en Canadá, tenía dos hijos pequeños, estaba trabajando en mercadotecnia, ventas, y a mi hijo lo diagnosticaron con una enfermedad que es progresiva y que llega a la ceguera que se llama distrofia de conocidos bastones. Y fue algo que la verdad que no me lo esperaba. Claro. Fue algo... Yo creo que uno como madre nunca está uno preparado para algo que es tan traumático, ¿no? Siempre cuando tienes... Tu hijo se enferma, lo llevas al doctor y una fiebre. Pero esto es algo que la verdad que fue algo muy, muy traumático para mí. Y empecé a correr porque no podía dormir, no dejaba de llorar también. Y tenía que manejar el estrés de una manera positiva. Claro. Claro. Y sentiste que también todo este ejercicio físico te ayudó con esos... Muchísimo. La diferencia fue... Y la verdad que mi mamá se vino de México a Canadá a ayudarme cuando esto estuvo. Porque eso no es algo que hice, bueno, en tres meses esto es algo de por vida, que lo teníamos que manejar. Mi mamá se vino a Canadá y estuvo conmigo, pero pues tipo mexicano. Ella dormía en mi cuarto, ¿no? Tenía una casa pequeña. Claro. Entonces no quería que escuchara llorar. Me escuchaba llorando. Entonces a las tres de la mañana me ponía los zapatos y le digo, me voy a correr. Y era de correr a las tres de la mañana. Y lo que notaba era que cada vez que regresaba me sentía bien. Que es la diferencia de la adicción. La adicción te distruye, te quita. A lo mejor te quita el estrés, pero también... Momentáneo nada más. Momentáneo, exacto, pero no te hace sentir mejor. Y cada vez que llegaba, llegaba con una determinación. ¿Sabes qué esto voy a hacer? Voy a buscar trabajo a mi hijo, lo voy a llevar al doctor otra vez y cosas así. Entonces eso te... O sea, dije yo, esto es lo que necesito. Oye, porque además tenemos una foto de tu hijo donde está con su perro, ¿no? Pero en la alfombra de graduación. Sí, qué bueno. Qué ejemplo, qué ejemplo de verdad. Ahora, el ejemplo lo tomó de ti. Sí. Bueno, es que no sabemos si fue él, o sea, nos ayudamos. Fue al mismo tiempo. Porque muchas veces decimos, bueno, lo que le decimos a nuestros hijos y lo que hacemos muchas veces no concuerda. Exactamente. Pero dije, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? Bueno, sabes que échale ganas y me va a ver que estoy tomando y fumando y llorando. Y tirándote, no destruyéndote. Y que sí, sabes que no te preocupes y yo sí me ve que estoy preocupada. Exacto. Entonces eso es... Hay que dar el ejemplo. Él también tiene mucho que ver. Muchas veces lo que digo yo, un récord Guinness, por ejemplo, es simbólico de una lucha que tenemos que enfrentar. De cualquier obstáculo, porque hay principio, hay preparación y uno, como dicen, paso a paso, paso a paso se llega a la meta. Exactamente. ¿Y de qué se graduó tu hijo? Mi hijo es... Bueno, ahí se acaba de salir de la prepa, que se llama el PROM. Ok. Y el perro guía fue su acompañante y le pusieron, pues ya ves que en Norteamérica se hubiese en Estados Unidos, en Canadá, que salen con el corsage. Y ella es Franny, que es un perro guía adorable. Y ahorita está en la universidad y está estudiando artes visuales.